Bueno, hay muchos temas del día, muchos temas que generan charla y debate en todos lados. Hablamos de la economía, de que si llegamos a fin de mes, que si la política, que es... Bueno, este es el tema también que todos conversamos. Aunque vos no te guste, aunque vos digas yo no sé nada, acá con Sofía sabemos todo. Yo, privilegiado, voy a aprender. Bueno, ¿qué está pasando? Uno dice, ¿cómo puede ser que Pampita, la mujer más hermosa de la Argentina, le pasen estas cosas? ¿Qué nos queda el resto de nosotros? De las mortales, las simples mortales. ¿Qué nos queda? Bueno, es verdad, Domi Nelson, que fue una crisis separación momentánea, le podemos decir, sorpresiva. ¿Por qué digo sorpresiva? Porque en estos últimos cinco años a ellos se los vio muy bien. Y no me refiero a hace mucho tiempo atrás. El último evento público donde se los vio espectaculares hablando, hablaron justamente con la cámara de TN. Fueron los Martín Fierro, se los veían perfectos. Roberto García Moritán acompañándola a ella. Me acuerdo del Martín Fierro de la moda, ella arriba del escenario. Diciéndole lo importante que era para él, para ella haber formado esta familia. Bueno, todo eso, lamentablemente hay que hablar de que quedó atrás. En estos últimos días se había empezado a generar un rumor de que él le estaba siendo infiel. Fue nuestra compañera Paula Varela, justamente de socios del espectáculo, quien habló que no habría sido una infidelidad, sino que habrían sido muchas infidelidades. Con papeta, con papeta, no. De Roberto García Moritán. Todos tuvimos esta misma reacción, Dominique, porque la verdad es que ella se la veía muy enamorada. A los dos se los veía bien. No era de esas parejas que nosotros decimos, tienen muchas crisis, muchas peleas, que lo comentamos. La verdad es que en el último tiempo no lo habíamos escuchado. Fue sorpresivo, pero él habló. ¿Qué ha dicho? Él sí habló, primero a través de sus redes sociales, hizo un comunicado en donde se ocupó de desmentir todas las infidelidades. Mirá lo que dice, no existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos. ¿Arrancó nervioso o le puso doble F a infidelidad? Estaba, me hables señales, señales por el subtítulo. Doble F a infidelidad, está nervioso. Lo batiteando rápido. De verdad, de verdad. Dice que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor. Esto dado los comentarios que empezaron a circular. Y me parece interesante quedarnos acá. ¿Y Pampita? ¿Por qué? Mientras tanto. Mientras García Moritán rompe el silencio, no solo en sus redes sociales, sino también habló con Poco Correctos, ella usa sus redes sociales no para hacer un descargo, no para contar lo que está pasando, sino ¿para qué? Para mostrar sus marcas, sus emprendimientos, sus marcas partners con las que trabaja, con las que vivió toda su vida. Claro, ella tiene muchas colaboraciones de muebles, de ropa, de antiofos, de perfume, de todo. Acá precisamente está en el Caribe luciendo no solo una marca de ropa con la que tiene un acuerdo, sino también en un hotel, en donde suele ir también, como decimos nosotros, no solo de canje, sino también a trabajar y a subir estas fotos. Pampita vive de su imagen. Por eso es muy inteligente también cómo se maneja con los medios, trabaja desde muy chica, desde hace mucho tiempo. Y también sabemos que es una mujer de mucho carácter. De eso fue precisamente lo que habló hoy nuestro compañero Rodrigo Lusich. Es muy interesante el conteo de ella, si vos lo decías psicológicamente, sí. La que importo soy yo. Y todo esto también es una vidriera para exponer también todo. Un estilo Wanda, te diría. Sabía que ibas a ir por ese lado. Salvando todas las distancias y todo. Yo te diría que es un estilo Wanda. Ya estamos conversando con Rodrigo Lusich, nuestro querido compañero de socios, que hoy lo tenemos a él solito. Pero, Rodrigo, ¿querés que escuchemos juntos todos qué dijo Moritán en Poco Correctos, te parece? Y arrancamos charlando. Esto es una decisión día a día y con Caro tuvimos cinco años espectaculares. Y justo ahora estábamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos. Y estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos en nuestra familia, por todas las convicciones que tenemos. Y estoy seguro que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nuestra familia. No ha existido infidelidad, no hay historia, no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Se trata simplemente de que cada tanto tiempo las parejas se tienen que volver a elegir. Y nosotros estamos en ese proceso. Raro, ¿no? Déjame decirte, es raro esto, que con las parejas hay que volver a elegirse, pasar por una crisis. No sé si coinciden ustedes. A mí por lo menos me llama la atención el descargo. A ver, a ver, Rodrigo, ¿vos qué pensás? Yo lo escucho, dale. Domi, Nelson, todos ahí, buenas noches. A ver, dio la sensación de un moritán que salió a hablar más por la política que por la pareja, ¿no? Que parece que el hecho de su imagen política lo ha llevado a reaccionar más rápido de lo que tal vez haga falta, teniendo en cuenta que la protagonista famosa de esta historia, de este culebrón, porque no deja de serlo, que se actualiza a minuto a minuto, es Pampita que elige este silencio muy particular. Porque Pampita es de enojarse mucho cuando aparecen versiones que, no sé si la perjudican, pero sí que salen de esa armonía perfecta que ella siempre quiere mostrar, ¿no? Que también es un poco impostada. Lo que hace que cuando vienen estos problemas, bueno, después parece que todo fuera una gran mentira, que tampoco es así. Pero lo cierto es que ella no habla, y con eso otorga mucho, porque justamente si no está enojada para desmentir es porque algo está pasando. Él reconoce la crisis, en realidad habla más de una reconciliación. Podemos estar ante las puertas de una reconciliación y llegar medio tarde a esta noticia, y tal vez estar pensando que hoy están mejor de lo que estuvieron días atrás. Pero es una crisis profunda, eso no queda ninguna duda, y la ausencia, el silencio de Pampita es muy notorio. Teniendo en cuenta, y que Nelson es un hombre de cine, de arte, Nelson, yo sé que estos temas... Le gusta, está aprendiendo, está aprendiendo, está aprendiendo. Pero Nelson, mirá, yo te voy a citar el nombre de una película que tal vez es la frase que le dicen Pampita a sus íntimos. No te voy a decir ni a Marcordes, Fellini, no te voy a hablar de Los Intocables, de Scorsese, te voy a decir, me casé con un boludo, es suave. ¡No! ¡Eh! ¡Pero pará! ¿En serio? ¡Muy fuerte! Es muy fuerte y estoy haciendo un textual del nombre de una película, eh. Sí, 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 no, 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 es una película. Es de Nelson. La película existe, pero quería deslizarte culturalmente, Nelson, y sé que esta pequeña alegoría te va a ayudar, porque es lo que le estaría pasando a Pampita, palabras más, palabras menos, a la hora de sentir un cierto desencanto, no digo que ella haya dicho esa frase, pero bueno, tal vez algo parecido, cierto desencanto de un hombre del que se enamoró muy rápido, con el que apostó muy rápido, con el que se casó muy rápido, y con el que, bueno, obviamente la vida ha sido muy feliz, porque han tenido una hija preciosa, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hoy está un poco desilusionada, parece. Ahora, vos que sos tan perspicaz y siempre estás ahí bien atento a leer un poco más allá, ¿qué es lo que crees vos que le pasa a Pampita, que es una mujer que todas, es una referente de la Argentina, belleza, éxito, siempre pareciera ser que lo ha tenido todo, y que cada tanto le vienen estas cuestiones que decís, no la desea ninguna de las simples comunes y mortales que somos. Y bueno, porque creo que también es la construcción que ella hace de su propia imagen, y eso termina siendo su cruz al mismo tiempo, porque ella a la hora de mostrar esa perfección, desde la belleza física, hasta una personalidad arrolladora, hasta un carisma impresionante como ella tiene, bueno, nadie es perfecto, nada es perfecto, y después cuando aparecen estas cosas, se desarma como un castillo de naipes muy rápidamente, yo no sé si se casó con un boludo, o si él le metió los cuernos, o ella tal vez pueda tener todavía algún enganche con Vicuña, que dicen, siempre está revoloteando como una especie de cuervo arriba de la carroña. Ahora, todo eso le puede pasar como le pasa a cualquier mortal, lo que pasa es que al vender una vida tan perfecta, después es como que no se le puede permitir nada, y Pampita puede sufrir como sufre cualquiera, y le pueden pasar estas cosas como cualquiera de los que está mirando, o cualquiera de nosotros. Es interesante, Rodrigo, lo que estás planteando, porque por ahí ella lo podría usar esto justamente para mostrarse humana, para mostrarse más cercana todavía a la gente. Ella muchas veces contó la principal tragedia que le pasó, eso la mostró en su peor momento, y eso la acercó mucho a sus seguidores. Esto por ahí también podría decir, a mí también me pasa, como a la que está del otro lado, como a cualquiera nos puede pasar. Sin embargo, me parece interesante que vos decís que Roberto García Moritán sale a hablar por su rol político, y no por ahí porque es él el que se mandó alguna macana por ser suave, y que Pampita le dice, ahora habla vos. Sí, no tengo duda que eso tiene que ver con la política más que con la pareja. Inclusive uno hubiera esperado, insisto, que Pampita sea la que hable, y su silencio también, insisto, otorga mucha posibilidad de especulaciones. Hay un viaje de ella previsto para octubre que dicen, bueno, podría adelantarlo o no hablar hasta volver a ese viaje. Yo no creo que la presión mediática le permita aguantar tanto, creo que al momento la van a encontrar en un aeropuerto o hablar en sus redes. Pero que él salga a hablar, no arreglado con ella a la hora de decir, bueno, sacamos un comunicado en conjunto, nos mostramos juntos. A mí me parece que es una estrategia política, que algún jefe político de él le dijo, arregla esto, y sobre todo el tema de esto de quedar tan claro, hasta con las dos S, como dijiste vos, Dominic, de que no hay infidelidad. Él está más preocupado porque no le digan infiel a que la pareja se salve o no se salve. ¿Y hubo o no hubo? Porque de hecho el poco correcto dejó la puerta abierta. Infidelidad, todo era para vos. Decime la posta. Aparentemente, esto lo saben ellos dos, había mensajes con Marcela Pagano el año pasado, con una mujer que viene del periodismo y está en la política, que ella desmintió absolutamente en cuanto a la posibilidad, tal vez no de una concreción, pero sí un cierto chichoneo telefónico, algún mensaje que podía haber pescado Pampita. Y después, lo que pasa es que este es un noticiero con un rigor periodístico que no me habilita, porque en socios podemos... Joder con esto, pero acá la fuente recontrachequeada es fundamental para Telenoche, que tiene una historia que no quiero yo escupir esta noche. Pero dicen desde una... Tenemos desde una periodista conductora deportiva, hasta otra mujer de la política, pero bueno, ya estamos entrando en las frases bolas que se corren, que son más para socios mañana a la mañana que para Telenoche ahora, me parece. Bueno, no lo vamos a perder. Hay que ver socios mañana. No lo voy a perder mañana, socios. ¿Cómo sabes? Rodrigo... Actualizamos el culerón minuto a minuto. Totalmente. No sabés cómo aprendí. Y ya saben todo. Yo, nada. Gracias. Nunca te olvides. No es Fellini, no es Spielberg. No, ya lo sé. Me casé con un boludo. Gran película, gran película. Muy bueno. Gracias, Rodrigo. Te mandamos un beso y mañana te vemos con Payares, en Sochi y con todas las chicas. Salimos a la calle, porque también hay una cuestión. Gracias. Un saludo.